Con la llegada de vacunas antigripales para mayores de 65 años, el Sistema Provincial de Salud asegura que todos los grupos de riesgo están cubiertos. A partir de la llegada de las dosis para mayores de 65 años, el día de ayer, ya estamos a pleno con la campaña con todos los grupos de edad. Esto significa que todos los grupos objetivos para esta vacuna ya se están vacunando en la provincia y estamos avanzando fuertemente. Los grupos a vacunar son el personal de salud en primera medida, todas las embarazadas y las puérperas, es decir, las mamás que ya han tenido su bebé, hasta los 10 días posteriores al parto. Los mayores de 65 años que estamos iniciando ya el día de hoy con este grupo que tienen una vacuna específica que es diferente. Los niños que tienen entre 6 meses y 24 meses de edad. Y entre estas edades, desde los 3 años de edad hasta los 64 años, solamente las personas que tienen algún factor de riesgo, que es un grupo que ya empezó hace aproximadamente una semana a vacunarse. Así que ya estamos con todos los grupos de riesgo plenamente instaurados y muy conformes porque estamos apenas iniciando el mes de abril y ya estamos con este avance. Bueno, en general, en todos los hospitales y los centros de atención primaria que tienen vacunatorio, para las personas que tienen factores de riesgo, desde los 18 años hasta los 64 años de edad, pueden asistir a los nodos de vacunación COVID y además del antivipal pueden completar su esquema contra el coronavirus, ya que son vacunas que pueden administrarse de forma simultánea. No es necesario en particular vacunar a los que no tienen factores de riesgo, ya que los que tienen factores de riesgo son los que se enferman gravemente. Así que primero vamos a finalizar con estos grupos y después veremos cómo seguir.